Hola, bienvenidos a un capítulo de Jetpack Joyride. Ganó un premio en la lotería final cinco veces. Un de los 500 y 600 metros. Barril. Adelanto, 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 porque no tengo suficientes maneras. El dragón se me iba a laguear. Es que cuando se me laguean las cosas, que se me traban, yo le presiono muchas veces. Porque me enojo. No, yo quedé con los lásers. Cobran. Ya lo puedo adelantar. Sigo sin tener suficientes monedas. A 300 metros se lo he transportado. Solo la partida. 300 monedas en una sola partida. Una tarea difícil. Me dedica 300 monedas en una partida. Me dedica 300 monedas en una partida. Me dedica 300 min. A 200 mil pesados. Ya se lo he pasado. Me dedica 200 min. Mira, me dedica 400 min. Bueno, ya se va a pasar esa partida. Lo que se va a poner es que no se va a llevar. Deja por mucho tiempo. Me dedica 300 min. No, ya lo que se va a llevar. A 300 mil pesados. ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡No! ¡Destrucción atómica! ¡Sí, sí, sí! ¡Segunda oportunidad! ¡Reviví! ¡Sí, completé mi tarea! ¡Señunda oportunidad! ¡Suélteme! ¡O voy a perder! ¡O voy a perder por tu culpa! ¡Ya déjenme! ¡O voy a perder por tu culpa! Bueno, no perdí por culpa de unos compañeros ¡Explosión grande! ¡Qué bueno! El juego en una partida Una tarea difícil Bueno, ya saben Suscríbanse, presionen la campanita Para recibir todas las notificaciones Espero que les hayan gustado Y ayer no hice el video del Jetpack Joyride Porque me quitaron mi celular Pero da igual Muchas gracias